Muy buenas chicos, os traigo un magnífico unboxing de una super mega consola portátil que reproduce el juego de Playstation 1. Sí, el juego de Playstation 1 reproduce esta videoconsola portátil también del Neo Geo, Mega Drive, Super Nintendo, de muchas plataformas. Esta que podéis ver es la caja de la marca Datafrog Video Game, así es como el nombre de la consola, esta es la compañía. En un lado tenemos aquí lo que trae, los cables para conectar la tela a la consola, adaptador y un libro de instrucciones. Made in China, sí, porque esta consola es Made in China y lo hay en tres colores. Pues no trae nada más, vamos a abrirla. ¿Y qué es lo que trae? Pues trae lo siguiente, esta consola de importación. Y si ustedes, antes de comenzar, vamos a sortear también una consola. Este año de aquí, a final de año, sorteremos una. Para participar simplemente, dejen tu comentario, ¿vale? Dejen su comentario aquí y tenéis que estar suscritos. Y a final de año, seleccionaré uno de esas personas, de esos comentarios, y miraré si está suscritos y se llevará una consola de este tipo, ¿vale? Concretamente, esta misma consola se llevará. Y a final, justamente después de año, a partir de enero, todo el que comente en 2019, también participará en el sorteo de una consola que pondremos a lo largo del año 2019. Simplemente eso, comenten, ¿vale? Hagan un comentario y estén suscritos al canal, simplemente eso. Bueno, pues trae la propia consola, trae también un cable para cargar, o bien para conectarlo también al ordenador. ¿Qué es lo que más trae? Trae los cables para conectarlo a nuestra televisión, cable de AV, ya sabéis, pues el vídeo y el audio. Trae también unos auriculares, que están bastante bien, por si queréis escucharlo con los auriculares en la consola. Trae también un cable, que es para este tipo micro USB y USB, ¿vale? También trae este tipo de cable. Y trae, concretamente, dos adaptadores. Uno de versión, así se puede decir, así en estrecha, americano, creo que es, si no recuerdo mal, y uno europeo. Y este, pues, por ejemplo, se asemeja así, ¿vale? Entonces, aquí se pone directamente el cable USB para cargar la consola. Bueno, pues aquí tenemos la consola, que vamos a verla. Aspecto físico, la pantalla de 4 con 3 pulgadas, tiene un analógico, tiene botones digitales, botones digitales, un Select y un Start. La parte de aquí tenemos dos botones, L y R, tenemos aquí una tapa, que aquí podemos meter la tarjeta micro SIM, micro SD, perdón, también para cargar y los auriculares. Aquí podéis ver, auriculares, tarjeta, y tengo puesta una tarjeta, que aquí tengo metido varios juegos. Vamos a sacarla. A ver si la podemos sacar bien. Es que no tengo uña. Ahora, no, casi, casi. Es que no tengo uña. Ahí, un segundito. Ya. Al final lo saca con esto, porque eso no tiene uña, cuesta un poco trabajo, está un poco hundido, ¿ves? Una tarjeta micro SD, que es la que podríamos poner juegos, de cualquier tipo, ahora lo vamos a explicar. En la parte izquierda, nada. En la parte inferior, nada. En la parte derecha, el ventón desciende y apagado. En la parte trasera, una cámara que es muy graciosa. Se pone aquí 10 megapíxeles. Sí, no sé si más o menos podéis ver, 10 megapíxeles, pero concretamente trae 2 megapíxeles. Internamente tiene 8 gigas, ¿vale? Para meter un disco duro de 8 gigas. Para meter bastantes cosas. Bueno, pues venga, vamos a empezar a cargar la consola. Justamente la damos para abajo. Se enciende. Cuando se pone a cargar, esto de la luz de abajo se pone en rojo. Los juegos están aquí. Nosotros ahora vamos a ver. Vamos a insertar la tarjeta para que podáis ver los juegos. Está generando lista de juegos porque nosotros hemos añadido también a la tarjeta interna juegos. Vamos a ponerlo esto más cerca. La pantalla es táctil. Mira, fijaros. Mira. ¿Veis? Ahí, contra el que le da... Hombre, no es del todo fina como los móviles de ahora. Se puede decir como si fuese de una Nintendo. Ahí, contra el... Bueno, le damos aquí a salir. El proceso tanto. Le damos aquí a atrás. Hombre, el tema del deslizamiento y eso es un poquito coñazo, ¿no? Pero más o menos... Ahí, contra el... Falla un poquito, sobre todo. Se puede calibrar, ¿no? Nosotros para el deslizamiento utilizamos este de aquí. Un momento que se ha quedado ahí esperando. No sé lo que hemos hecho aquí. Ah, hemos puesto a cargar un juego. Nada. Le damos al botón de aquí que es justamente el de aquí arriba. Le damos aquí a salir. Como podéis ver, es táctil. Le damos a salir. Bueno, aquí mejor me manejo los juegos por aquí porque el deslizamiento suele fallar un poquito. Tenemos juegos de PlayStation 1 ya instalados. El Street Fighter. Tenemos el King of Fighters 98, King of Fighters 99. Lo podéis ver aquí. Metal Slug 1. También tenemos el Raiden. El PS1 X-Men. Este es el Street Fighter Alpha 3. Tekken 3. Tenemos aquí, por ejemplo, vamos a probar este, por ejemplo. El Street Fighter Alpha 3. Y le damos aquí a recomenzar juego. ¿Vale? Ahí. Podemos también guardar la partida. Como podéis ver, la pantalla es totalmente táctil. Se parece mucho, concretamente, a una que tenemos aquí que hicimos el año pasado un vídeo. Esta nos reproduce el juego de PlayStation 1. Esta sí. Capcom. Y la verdad es que va muy fluido. Vamos a utilizar aquí. Está cargando el audio. Alguna vez he detectado que hay un pequeño problema porque por defecto lo tengo en línea puesto por auriculares. Le damos aquí al botón este y ponemos configuración, salida de sonido. Aquí. ¿Vale? Ahora sí se escucha el juego. Le damos para atrás. ¡Ay! Perdón, perdón, perdón. ¡Ay! Todavía no sé manejar. Ahora sí. Recomenzar el juego. La consola va a generar bien. Perfecta no es. Street Fighter Alpha 3. Está cargando. Capcom. ¿Ven? ¿Escucháis? Puso el botón X. Vamos a darle a todo el mundo X. Aquí. Bien. Perfecto. Venga. Jodemos arriba. Y bueno, el turbo, para que podáis ver, va muy fluido. Los juegos de 2D va perfecto. Los de 3D también va bien. Hombre, quizás, si acaso, si hay mucha acción, está un poquito, a lo mejor, sobrecargado la consola, ¿no? Va un pelín baja los FPS. Pero yo creo que eso también pasaba en la original. No sé. Creo yo. No sé. No he probado todos los juegos. Tampoco he jugado todos los juegos de PlayStation 1. Sí, hemos ido descargando y probando unos cuartos y funcionan en principio todos. Aquí podéis ver. Uy. Ahí está, Ayuken. Uy, uy. Como podéis ver, hola. A ver. Bien. Ayuken. 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 Bueno. No vamos a jugar toda la partida aquí. Como podéis ver, va bien. Va francamente bien. La pantalla se ve muy bien. Resolución 720p tiene. Le damos aquí para atrás. Como podéis ver aquí. Plic. Tenemos otro juego, Tekken, para que podáis ver que se puede poner. Ya esto es un juego, pues, se puede decir, más potente. Tekken, totalmente en 3D. Checaso, este tardo un segundo o dos más. Encargar. Nada. La compresenta. La consola viene actualmente con unos 600 juegos, aproximadamente. Contando con los de Nintendo, Game Boy Advance, Neo Geo también tiene un montón de juegos, alguno de Mega Drive, en fin. Y de PlayStation 1 también tiene. Unos cuantos. Ahí está. Arcade, batalla, ¿ve? Tekken 3. Se podemos jugar sin problema, ninguno. Arcade, por ejemplo. Perfecto. Y elegimos nuestro luchador. Lau, por ejemplo, este Lau de aquí, ¿vale? En el lado. Como podéis ver, está cargando un juego de PlayStation 1. En esta consola, también tiene cámara, ¿veis? Y también tiene otras cosas que os voy a enseñar, mira. Fight. Toma ahí, toma ahí, va fluido, se juega perfectamente. No es como el Tekken de ahora, que antes iba un poquito, se ve un pelín más lento. Uyú. Toma, 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 me lo cargué rápido. Uyú. Mira, repetición. Bueno, quitamos el juego para no seguir jugando más. Le damos aquí a salir. ¿Qué más juegos tiene la consola? Tenemos Asuka, este es un juego de peleas japonés. Tenemos Samurai Shadow, King of Fighters 97, Wolf, este de la Neo Geo, Dino Strike. Esto es el juego de Caldea de Dinosaurio, es este de aquí. También tenemos juegos de arcade o recreativa que se puede manejar concretamente con la pantalla táctil. Vaya a ver, este por ejemplo de Tom y Jerry. Le damos aquí a jugar. Se puede poner más juegos, voy a poner Tom y Jerry. Por ejemplo, vamos a utilizar Jerry. Dificultad media. Aquí, comenzamos. Ahora, que no le hemos dado bien. Ahora bien. Y ahora tenemos que saltar o hacer que... Ah, sí, saltar. Uy, 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 uy. Ay, que me pilla. Le damos a la pantalla táctil, ¿veis? Como podéis ver. Pues el minijuego de esto trae bastante. Vamos a poner otro. Tenemos bastante. Tenemos este, 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 por ejemplo. A ver que me oriente. Estamos aquí. Uno de... Ah, de bolos, por ejemplo. Este de aquí también está gracioso. Play. Vamos a jugar aquí. Seleccionamos, ponemos la bola aquí. Y ahora... Uy, le hemos tirado poquito. Uy, va la bola muy lenta. Va, muy lenta. Pero va, 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 va. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien, hemos de derribar unos bolos. Como podéis ver, la pantalla totalmente táctil. Y, en fin, va, va bien. Más o menos. Ponemos esto para acá. La bola, la maneja para acá. Y ahora empujamos. Lo que pasa es que no le da muy fuerte. Bueno, hay muchos juegos aquí instalados de este tipo. Tenemos más, concretamente, seis páginas de juego. Aquí tenemos más de estos dos táctiles que no son juegos de Playstation 1 ni nada, sino son juegos así de recreativa. También tenemos Transformers. Abajo tenemos, podemos cambiar distintos temas. Vamos a ver, por ejemplo, ¿Ve? Podemos cambiar la foto de fondo. Hemos puesto esta. Tenemos aquí los juegos. Vamos a instalar la tarjeta SD, ¿Vale? Para que podáis ver qué reproduce los juegos de la tarjeta SD. Hemos puesto solamente tres. Vamos a colocarla. Recuerden que comenten y suscríbanse para sortear el día de mañana más adelante una consola. ¿Vale? A ver si carga. Bueno, a ver si podemos poner esto. Nos ayudamos con esto porque no tengo uña. Ahora, ya se ha puesto. Cerramos la tapa. Pone tarjeta adentro, como podéis ver aquí. Bueno, para acceder a los juegos, vamos antes a ver otra cosa. Tenemos también Flash, música, reproductor de música, reproductor también de imágenes. Podemos hacer fotografía, vídeos también. Esta es la cámara, vídeo digital, grabación, capturadora. También tenemos captura de radio de sonido. También tenemos radio FM, ebook, también podemos leer libro, calculadora. También tenemos cronómetro, calendario, navegador para ver todas las cosas dentro. La configuración, podemos poner también en español, lo tenemos puesto en español, lo podéis poner en inglés. Painting, por ejemplo, ¿ves? Aquí configuración, soporte de idiomas. Nosotros lo tenemos, como podéis ver, en español. Aquí también para salida a la tele, también podemos ponerla ahí. Painting, y de que es un diccionario. También trae diccionario. Painting es para dibujar, como podéis ver, va bastante bien. Mira, vamos a poner esto en blanco y ponemos uno aquí más gordo, seleccionamos en rojo, y ponemos, más o menos, podéis ver aquí, esto que no había pillado, el rojo, el amarillo, bueno, y ahora, más o menos, ahí, ¿ves? Pinta más o menos bien. Hombre, con un lapicillo de eso, es más preciso, ¿no? que con la uña, y sobre todo es que no tengo uña. Como podéis ver aquí, se puede hacer más o menos cosita, por lo menos para entretenerse, ¿vale? Sirve para entretenerse. Y ya está, poco más, que hay que contar en esta consola, su cámara está detrás, y vamos a ver los juegos. Trae unos 80, 100 o 100 y algo de juegos de la Neo Geo, Wonder, y además, funcionan todos sin ningún tipo de problema. Crossfire, como podéis ver aquí, Ciberlink, Dino, este es el, Calidad y Dinosaurios, este muy buen juego. Vamos a comenzar el juego. Se puede sí poner marrón dentro de la consola y también fuera de la consola con la tarjeta SD, que lo reconoce sin ningún problema. ¿Ve? Calidad y Dinosaurio, echamos moneda y funciona sin ningún tipo de problema. Los juegos de la Neo Geo van súper fluidos. Vamos a que esto vaya más rápido para que cargue, como podéis ver aquí. Si ustedes, por ejemplo, queréis configurar los botones, también se pueden configurar los botones a vuestro gusto, que este sea saltar o pegar. Podéis configurar todos los botones justamente aquí en configuración el trase del teclado. Esto es para configurar vuestros botones. A mí, por ejemplo, los juegos de Mega Drive y yo estaba probando, no me gustaban como estaban y lo cambié yo a mi gusto. Aquí, información de la tarjeta interna, perdón, en juegos, tenemos lo siguiente, el 3D y índice de tarjeta. Aquí están, hemos puesto Final Fantasy VII, Steel Rage, esto del, concretamente el Steel Rage 1 de la Mega Drive, Teng Hospital, sí, Teng Hospital de la, se puede decir de la, de la Playstation 1 y yo hacía recreativa pero no estaba o de PC, Final Fantasy Teng Hospital, bueno, esto está repetido porque se multiplica, tenemos 3 o 4 juegos y alguna vez se coge perla y se multiplican los juegos. No es normal, es la primera vez que me pasa que se multiplican los juegos. Final Fantasy VII funcionará, efectivamente, funciona a la perfección. Vamos a comenzar el juego y también tiene la consola más juegos de la Game Boy Advance dentro. Como podéis ver aquí, este mensaje de piratería, de Playstation 1, a ver si lo ponemos en la pantalla de esto es más nítida, ahí está, más o menos, ahí. Está terminando de cargar. Es un poco lento, ya sabéis que tiene una introducción. A ver, vamos a esperar unos segundos a que cargue más. Ya ha cargado, ha tardado unos segunditos, ya sabéis que la introducción es un poquito lenta y como podéis ver aquí, pues estamos ante Final Fantasy VII. Hemos quitado un poco la luz para que no se vea tanta claridad, ya que este juego un poco más oscuro. Como podéis ver, está cargando Final Fantasy VII. Final Fantasy VII, 1997. Tenemos todo el catálogo de Playstation 1, funciona en muchísimos juegos que hemos probado aquí a la perfección y lo hemos puesto en español porque lo hemos descargado en español y funciona a la perfección. El juego, estamos aquí en el metro, bueno, no vamos a cargar entero la introducción, le damos aquí a salir, cambia de CD por si son varios CDs, Trio Rates, Ten Hospital, también funciona sin ningún tipo de problema. Le damos para atrás y Memoria Interna, ¿qué juegos tenía? Pues Street Fighter 2 Turbo, tenemos The King Fighter EX, Naruto, Las Tortugas Ninja, todo esto de Game Boy Advance, alguno de la Mega Drive, Crash Bandicoot 2, Dragon Ball, también tenemos, Super Mario, Super Machime, Blood Road 2, este de la Playstation 1, el Bloody Road, Street Raid 2, Ultimate Mortal Kombat 3, y yo creo que ya está, ¿no? Estos son los mismos, lo demás parece ser que algo de perla y se ha quedado cogido, pero por ejemplo, alguno de la, de la, esta, Tortugas Ninja, de la Game Boy Advance. Y la verdad, reproduce sin ningún tipo de problema, tiene potencia, creo que tiene dos procesadores a 500 o 600 Hz, yo creo que era. No me preguntéis cuánto dura la batería porque llevo unas tres horas y todavía le quedan dos rayitas, por lo cual, está más o menos bien. Aquí le damos la primera, no hemos jugado todavía este juego, hasta uno, con este personaje y para adelante, para adelante, se puede jugar las partidas y continuar música, como se ve. Va a la perfección. Tiri, como podéis ver, y lo mejor de todo es que funcionan los juegos de PlayStation 1, ahí a tope, los juegos de PlayStation 1. Y ustedes diréis, pero ese Blood Road es magnífico juego que se transforma a los personajes así en bestia, eso es verdad que funciona porque es un juego que más o menos requiere bastante potencia, vamos a darle un momentito aquí para atrás, a ver, se me ha quedado un poco la consola a pillar, una vez se pasa, ya sabéis que la consola en China pasa eso, incluso también el ordenador moderno, simplemente lo tenemos que reiniciar y eso y ya está. A ver, porque yo creo que esa sola cuando he puesto mucho juego no lo ha salido sino simplemente lo he dejado ahí como secundario y se ha quedado un poquito aquí cogido, pero apagamos y encendemos, vale, ah, vale, que tenemos que quitar un momento la tarjeta porque pasa eso, algunas veces se queda cogida porque con la tarjeta interna pasa eso, pero bueno, la quitamos y la volvemos a poner, ya hemos puesto la tarjeta interna y vamos a terminar pues ya este vídeo con el Bloodroad 2 que la verdad es que es muy chulo, yo lo jugué en Playstation 1 e índice de tarjeta, nos vamos a ver cómo ahora no juego no se han repetido es que hago un poquito un poquito pezla la consola, ¿dónde está? Estaba aquí, lo puse, lo instalé en la memoria interna, aquí está, Bloodroad 2, aquí, recomenzamos juego, yo creo que le he dado o no le he dado, le vamos a dar aquí al táctil a esta, ahora sí, espere, 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 carga, sin ningún tipo de problema, nosotros pues hemos probado 20 juegos, algunos lo he quitado porque ya no me cabía más la memoria interna y todos cargan a la perfección, se puede jugar sin ningún problema. Bueno, ya sabéis chicos, si queréis participar, suscríbanse y comenten aquí qué final de año haremos un sorteo y también el próximo año que podéis ver aquí, mira, ¿veis? Al menos se puede ver un poquito así porque tiene mucha claridad la pantalla, podéis ver un poquito pero la verdad es que se ve bastante bien, tengo puesta la pantalla muy clara pero funciona a la perfección. El sonido, diréis, es que no se escucha porque ahora mismo lo tengo puesto salida de audio aquí, tenemos que darle a esta opción, le damos para atrás y vuelta al juego, ya está, ¿ves? Ahora, que por defecto está en auriculares, le había puesto configuración por determinada al otro entonces salió auriculares pero podéis ver funciona a la perfección, queréis jugar, le dais al botón start y ya ¡Bla! Bueno chicos, espero que haya gustado este vídeo, dejen su like que ayuda bastante, si no estáis suscritos podéis suscribiros y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo a todos y hasta la próxima.